Ja, 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 ja ¿Qué tal amigos? Les saludo a Fabio Y estoy con mi amigace de Remix Y esta es otra canción para saltar Salta, 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 salta Y otra vez Salta, 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 salta Viene la lírica Yo no tomo, yo no fumo Yo no bebo nada Pero yo si gozo el carnaval Porque después me regañan los jefes, mi mamá y toda mi familia Pero eso no impide que salten conmigo, así que dale Salta, 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 salta Y otra vez Salta, 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 salta Señores, ahora cogan su airecito Porque ahora viene la ponchera más grande del mundo Ay Dios mío, la saltadera en tiempo de comparsa, suéltala al DJ Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, 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 y ya Esto si tiene sabor Y salta, y salta, y salta, y salta, 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 y ya Que gana de rumpiar Oye, mi niña, linda, 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 sabrosura De nuevo, sabrosura Ay, ay, ay Óyeme, yo estoy viendo saltando Ejeje Ya, y otra vez Salta, 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 salta Salta, 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 salta Ya, y otra vez Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Señores, y con esta me despido Yo soy Fabio Y yo tengo mi amigazo Edi ο Remix Con Iganx Marketing Yo sigo hace el carnaval Sabroso Eje, eje Ya, 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 ya Así que nos vemos en la próxima ¡Saludos!